Más de las Matas ha culminado su proceso de concentración parcelaria en el regadío tradicional. El acto se ha celebrado este miércoles con la entrega de los nuevos certificados a los 390 propietarios. Este proceso complementará a los regadíos sociales una obra que continúa completando fases. El pueblo ha concentrado 3.000 hectáreas en un proceso de más de 13 años de trabajo y que ha supuesto una inversión de más de 2 millones de euros. Satisfacción porque la concentración parcelaria es el primer paso para esa gran agroindustria que queremos en Aragón. Luego vienen los regadíos, luego vienen los productos de calidad, luego vienen las industrias, pero este es el comienzo y podemos decir que hoy se comienza un día histórico para Más de las Matas. Histórico fue el momento también para el alcalde de Más de las Matas, Pedro Pitarch, que recordó el avance del regadío social, un proyecto que supondrá una inversión total de más de 4 millones. Más de 300 agricultores se beneficiarán y podrán convertir su secano en regadío. El pozo y la red de riego ya están instalados y en breve comenzarán a instalarse la balsa y la estación de bombeo. Todavía quedan terminados los regadíos sociales, muy importantes también para Más de las Matas, pero es un hecho histórico tener la concentración parcelaria terminada, con unos caminos que son mejores que algunas carreteras, desgraciadamente, en la provincia de Teruel, y pienso que los agricultores son los máximos beneficiados que es de lo que se trata. El alcalde de la Ginebrosa también ha estado presente porque 100 de las hectáreas concentradas en el proceso que ha culminado pertenecen a su término municipal, aunque todas ellas son trabajadas por vecinos del Más. La mesa se ha completado con la directora provincial, Ana Oliván, y el director de Desarrollo Rural, Luis Marruedo.